¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos una vez más. Como recordaréis, el año pasado estrenamos con un gran éxito el documental Final Fantasy VII Es una grandísima mierda de la puta, dirigido por José Luis Garci. Impresionante. Hubo muy buenos resultados de crítica, me enviasteis muchas cabezas de caballo, gracias a la cocinera descubrí que valen para hacer lasaña, así que yo encantado de la vida. El caso es que todo lo que vais a ver ahora es culpa de Nacho, única y exclusivamente de Nacho, porque resulta que va a salir el Mayor Asmask para 3DS y me ha dicho, oye, demuestra a la gente lo que es ese juego en realidad. Quiero decir, a mí no me culpéis, yo quería hacer el Ocarina of Time, yo soy una buena persona, yo si apuñalo la vaca sagrada lo hago bien. Dime, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo que no te culpe? Te culpo a ti, que tú puedes defenderte, a ti te viene alguien, le haces un suplex y le mandas a tomar por culo. Yo soy un gordito indefenso, como al que escupen en Parque Jurásico. Que sí, hombre, déjame hacer mi trabajo, luego que entrego tarde, luego que entrego tarde, si me estás llamando, hombre. Bueno, eso, allá os va el vídeo, ¿eh? ¡Feliz Navidad! Para empezar, como veréis, esto es un Zelda y así son todos. Son juegos muy vacíos, carentes de personalidad, que sí, que un caballo, que mucha hierba, que unos paisajes, hay totopotentes, que eso no lo hace ni Peter Jackson con su dirección fotográfica de tres pares de cojones, no, pero son juegos completamente vacíos que van todo el rato de lo mismo. Se pueden hacer cosas, eso no lo voy a negar, pero es que el primer problema de la saga Zelda, ¿sabéis cuál es? Lo que vais a ver ahora. Y sin más lo digo, el gran problema de Zelda es el hecho de no tener la más mínima originalidad. El 92% de las ideas jugables que tienen están copiadas de este juego, de esta saga en general. Es jodidamente escandaloso cuando te das cuenta de ello y dices, ¿cómo abusan de estudios que se lo quieren currar y se quieren abrir paso y pum, les quitan todas las ideas? Eso es Zelda, es una masijo de ideas vilmente robadas. Y solo por eso debería daros asco, pero si no os va, os voy a dar más motivos, tranquilos. El primer problema de Zelda es que es un chaval que va de hippie, pero luego odia la naturaleza profundamente. A ver, lo hace para conseguir dinero, ¿no? A mí siempre me lo ha dicho mi dealer, que la hierba da pastuca. Pero tampoco es para esto. Quiero decir que sí, que está muy bien, ¿no? Que es como vivir en Portugal y tener una profesión ahí en plan, pues yo que sé, cortas el arbusto y te pagan. Allí te forras, pero es necesario realmente causar estos destrozos para llenarte los bolsillos. ¿Qué diferencia hay ahora mismo entre este chaval y un concejal de urbanismo que deja que un bosque se queme para construir un centro comercial? Ninguna. Esto es como una especie de urbanización rara de árboles que te llevan a otros árboles. Ah, hay caída, pero... Ah, bueno, el niño tiene un equilibrio de mierda, ¿vale? Habría que caerse porque el juego lo ha dicho. Me siento inútil como jugador si hacen que se caiga el personaje. Y bueno, en lo que es el abismo que hay dentro del tronco del árbol, hay muchas drogas recreativas. De todos los colores, hay pastillicas como a ti te gusten. Y la primera es gratis, que es lo mejor de todo. Acabo de matar a una pobre plantita solo porque el caprichoso destino ha decidido que estuviera debajo de mi culo en el momento. O sea, está muy mal posicionada. Y hay una especie de niño siniestro con una máscara esperándome justo... Están los focos. No hace falta sofá de sky porque levita ya. Esto es un poquito escenario de Brothers. Creo me da la ligera impresión de que se está intentando follar mi mente. Sí, lo está haciendo. Vaya que sí. Bueno, parece que Zelda ya ha llegado, así que no hay ningún problema. Si no hubiera llegado, no hubiera hecho ese gesto. Si no, no. Así que... Y tiene un poco de cara de pan. Es un elfo muy poco estilizado. No, no es un elfo, es una copia de un elfo. Los elfos no tienen esa cara de pan. Hombre, por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Y aquí hay un montón de cosas raras que me están haciendo un Bukowski de esos, ¿no? Me gusta la cultura, por supuesto. Lo llamo a las cosas por su nombre. Y bueno, pues... Es una especie de pesadilla erótica autocomplaciente. Me está persiguiendo uno muy grande. Esto tiene muchísimas lecturas freudianas. Eso. Freudianas. Casi digo fruitis. No me culpéis. Y me han convertido en uno de ellos. Por tocarme en sueño. Es lo que tiene. Ser un puto pervertido. A ver, si no hubiera soñado con eso... Pues yo qué sé. Igual te conviertes en algo decente. Pero no. Te has convertido en eso porque eres un guarro y sueñas con mierdas. Y por eso no deberíais dejar que vuestros hijos en un futuro jueguen a esto. Yo lo tengo fácil porque a no ser que la ciencia avance mucho es imposible que yo tenga uno, ¿vale? Así que... Esto ya es muy raro. Si hay un niño kawaii deku de esos que puede bailar como... Ah, y puedo bucear... ¿Cómo se bucea en una planta? Siempre que te pone bucear sobre un ser vivo es para hacerle brrrr... ¿Veis? Entre eso y lo del ballet no he prestado atención a que estaba usando dos flores como helicóptero. Es que esto es una mierda. Bueno, por lo menos ahora ha aparecido un señor que quiere tocarme. Quiero decir, igual si lo hace me convierte en humano como han hecho antes los otros. No sé, podría ser bastante factible. ¿Por qué no? Lleva un montón de caras que me transmiten muy buen rollo, la verdad. Es una persona que seguro que saluda, sujeta puertas y hace todo lo que tiene que hacer una buena persona. Que luego igual mata a su familia, como hacen muchas buenas personas, pero saluda. Yo siempre que juego a este juego me veo obligado a hacer esto todas las veces que puedo, nada más empezar. Para mí es el primer objetivo, porque la tierra va a ser destruida por la luna, que en realidad es la cara de Skrillex con mucho zoom. Y entonces hay un espantapájaros súper amigable que baila para que pase el tiempo. Entonces, de los tres días que te dan, pues lo deja en mucho menos. Es un poco el modo hardcore. Está muy bien. ¿Tiene una empatía con la sociedad del puto espantapájaros de los cojones? Entonces, oye, ¿os importa que entretenga al único niño que puede salvarnos de todo lo que nos va a ocurrir? Sí, por Dios, hazlo. ¿Qué? No, no. Le puedes pedir que siga bailando. Podemos bailar hasta el amanecer ahora y te vas saltando el día con un espantapájaros que baila. Y él baila que te baila, siempre con el mismo bailecito, con ese contoneo tan sensual y tan hipnótico y tan... Un momento, tengo que ir al baño. Y así puedes tirarte un buen rato hasta que no quede casi nada. Y ahora al espantapájaros le entra el ataque de dignidad y dice ¡Ay, que esto es muy peligroso! Me tengo que ir porque van a destruir todo, porque un niño no nos ha salvado. ¿Por culpa de quién, eh? ¿Por culpa de quién? Jodidos pantapájaros. De ti. Pero te enseña una canción, el bueno de él, que te sirve para manipular el tiempo. ¿Eh? Te sirve para manipular el tiempo. ¿Con qué la toco? Ah, tienes que conseguir el instrumento. Ahora que me queda en pocas horas. Haber estudiado. Hay una fuente mágica en la que puedes invocar a la gran hada, que depende cómo lo escribas. Es una cosa que explota. O un skin de Shiba en el que Shiba es una señora con psoriasis hasta en las tetas que ha perdido los poderes de hielo, pero se maquilla mal. Y con esa cara que tiene, tiene toda la pinta de querer contratar mis servicios durante una noche por 300 euros. Es un poco incómodo. Quiero irme de aquí. A ver si me ha quedado claro. Vamos a morir todos en menos de 5 minutos, pero vamos a jugar un poco al escondite que mola que te pasas, ¿verdad? ¿Qué huevos más grandes? Venga, ¿no? ¿Qué toca huevos? Vamos a morir todos, pero jugar es divertido. Venga, atrápame, atrápame. Me estoy divirtiendo. Y ahí tenéis lo que ocurre. Si me dieran pruebas como mata a un dragón, pues yo voy, mato al dragón y a tomar por culo. Pero ponte a buscar niños por una ciudad. Así acabamos todos. Así acabamos todos. Esa es la mentalidad. Si es como que queremos acabar, ¿o qué? Venga, deja de correr. A ver, que dejes de correr, que dejes de correr, que dejes de correr. Vale, ahora es un buzón el que quieren que nos destruyan a todos. Si es que en este juego todo el mundo es gilipollas. O sea, hasta los buzones. Lo peor es que la ciudad está llena de psicópatas de mierda que te hacen perder el tiempo. O sea, como sea, venid por aquí, ya veréis. A ver, era esta puerta. Ahí está. Hola, señora. Mira, a ver, cuéntame el cuento de puta vieja psicópata que quiere destruirlo todo. Venga, hasta mañana. Vale, ahí lo tenéis. Si es que está por todos lados. Deberían dejar que cayera la luna. Ya está, si es lo que quieren todos. Oye, te puedo entretener, yo qué sé, 12-24 horas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, no tengo ningún compromiso de mismo. ¿Cómo que no? No obstante, tras muchas horas de contenido vacuo, lo mejor que uno puede encontrarse es que, transformándote en Manolo del Bombo, pueda tocar la canción del tiempo para que me la sude todo y volver al primer día. Sí, así es como funciona. Las ocarinas son muy mainstream, no le interesan a nadie. Y otra vez, el tiempo también tiene un vórtice de drogas, al igual que los árboles. Todo debe tener su propio vórtice. Y ahora, cuando vuelva, ¿qué tendré que hacer? Volver a hablar con el espantapájaros para que arregle la cagada que acabo de hacer. Y eso es lo que hace que el mundo gire y no nos volvamos locos. Bueno, y tras acabar este vídeo voy a huir a México para que no podáis darme ninguna paliza. Eh, verás, trolaso, es que allí también hay MediStation. Joder, Pep, ya te podías estar quieto. Bueno, mira, da igual, a mí con que esta noche me dejéis chupar las cabezas de langostino me vale. ¡Gracias!